El Más Poderoso, de Keiko Casa En lo profundo de un silencioso bosque, había una corona de oro sobre una piedra. Un día, tres animales descubrieron la corona. ¡Yo la encontré! gritó el oso. ¡Es mía! ¡No, señor! dijo el elefante. ¡Yo la vi primero! ¡Esperen, chicos! dijo el león. Hay algo escrito en la piedra. Dice, para el Más Poderoso. ¿Entonces? dijo el león agarrando la corona. ¡Obviamente es mía! ¡Nada de eso! dijo el oso. ¡Yo soy el Más Poderoso! ¡Háganse un lado! dijo el elefante. ¡Y entrégueme mi corona! Durante mucho tiempo, los animales discutieron. De repente, muy lejos, el león vio venir a una viejecita que caminaba hacia ellos. ¡Escuchen! susurró. Arreglemos esto de una vez por todas. Cada uno tratará de asustar a esa viejecita. El que la asuste más, ganará la corona. ¡Está bien! Aceptaron los otros. Así que se escondieron detrás de los arbustos y esperaron ansiosamente a que la viejecita se acercara. Cuando finalmente llegó a los arbustos, el león saltó. ¡Santo cielo! gritó la viejecita. ¡Me asustaste mucho! Entonces, el oso saltó. ¡Santos cielos! gritó la viejecita. ¡Me asustaste mucho! Entonces, le tocó el turno al elefante. Inhaló aire y... ¡Santos cielos! gritó la viejecita. ¡Me asustaste mucho! No había modo de saber cuál había asustado más a la viejecita. Mi rugido la hizo saltar. Alardeó el león. Mi gruñido la hizo temblar. Gruñó el oso. Mi soplido la puso a volar. gritó el elefante. Tan ocupados estaban con su discusión, que no se dieron cuenta de que alguien más estaba allí. De repente, un enorme gigante se les acercó. Me río de sus rugidos, sus gruñidos y sus soplidos. Gritó. Yo soy el gigante más grande, el más malvado, el más poderoso en todo el mundo. ¡Entrégueme ya esa corona! Con la corona sobre la cabeza, el gigante alzó a los tres animales al tiempo. Para probarles que soy el más poderoso, vociferó, los voy a dejar caer por un precipicio. ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ayúdenos! Chillaron los animales. Pero, ¿quién los podría ayudar ahora? En ese momento, se oyó una aguda vocecita. ¡Jorge! El gigante dio un salto, soltó a los tres animales y cayó al suelo. Allí, parada enfrente del gigante más grande, más malvado y más poderoso, estaba nada más y nada menos que la viejecita. Y había asustado mucho al gigante. ¡Jorge! Gritó. ¿Cuántas veces te he dicho que no molestes a los pobres, indefensos animalitos? Mmm... Mmm... Muchas veces, mamá. Gimoteó el gigante. No lo haré de nuevo. De verdad, mamá, te lo prometo. ¡Bien, Jorge! Dijo la mujer. Me da mucho gusto oír eso. Los animales no podían creer lo que veían. Le quitaron la corona al gigante y se la pusieron a la viejecita. Absolutamente indiscutible, dijo el león. Sin ninguna duda, dijo el oso. Esto le pertenece a usted, señora, dijo el elefante. ¡Santo cielo! Dijo la viejecita. ¡Qué halagador! Pero... Dijo la mujer. ¿De verdad? Yo no necesito esto. Pongámosla donde la encontraron. ¿No la quiere? Le preguntaron. Pues no, dijo la viejecita. Tengo mi sombrerito y eso es lo que necesito. Jorge y los animales la miraron con admiración. La más poderosa no necesitaba para nada una corona. Y se fueron y el bosque volvió a ser silencioso. La corona de oro reposaba en paz sobre la piedra, como antes. Pero no por mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.